Suscríbete al canal a Perú, yo soy peruano, argentino, vivo acá, pero me interesó siempre desarrollar una narración de cine allá también. Y bueno, fue una suerte poder armar un ritoreco, poder tener abeja, que abeja cuando estalla esta idea de hacer esta película, y luego era una sinopsis, me acuerdo que nos contábamos y que, che, estoy pensando en este proyecto, todavía no está escrito el guión, y me gustaría que tuvieras voces, o bueno, me interesas, mantengas el plano bravo, y bueno, él puede decir lo que fue el viaje de ir allá, pero la verdad que fue muy lindo, porque se armó un grupo entre todos los actores peruanos, el grupo es un equipo que, la verdad que es realmente una coproducción en el sentido de trabajo, porque viajaron técnicos de acá, y además del querido Benjam, y para mí es una suerte tener a alguien que le haya metido tanta garra, y que le haya encontrado ese ángel que él lo tiene, pero que se lo transmitió al personaje del Facundo con mucho amor, ¿no? Y de alguna manera, sin temor a mostrar la ternura, ¿viste? Nosotros ahora, quizás, estamos acostumbrados a enfrentar la vida un poco más fríamente, que se yo, y poder hacerlo desde este lugar, fue un placer. Venga, yo le quiero agradecer a todos los que vinieron aquí a ver la película, a mí la película que me representó, yo la he escuchado muchas veces, siempre escuchamos que es una película que es un viaje interminable, y una especie de batalla contra todo, y esto fue, digamos, el zoom de las aventuras del viaje, que quisiera firmar al Valle Sagrado en Perú, y la firmar a Lima, presentó, por supuesto, un viaje intergrado, pero sobre todo una aventura con muchos contactos, con muchas alegrías, con todo lo que se tiene, una película en el medio de la montaña, y otra parte de Lima, y aquí en Buenos Aires, y siempre, entiendo que lo vivimos como una aventura feliz, entendiendo que estábamos contando una historia que iba a abrir sus cabezas a cambiar ciertos paradigmas, sobre todo en Perú, así que yo soy muy orgulloso de haber participado de la película, muy contento de seguir promocionándola, que siga teniendo sus estrenos, que siga abriendo sus puertas, y bueno, ahí está, para ponerle la cara y el cuerpo. Así que estoy muy agradecido de que siga teniendo nuevos encuentros con profesionales, y va a tratarlo con el público, y lo bueno es que las películas después se siguen viendo, ¿viste? Así que, bueno, esa es nuestra historia con los sintatos. ¿Querías hablar de cómo se gestó, de dónde se dio la idea misma, dedicatoria, y si tiene algo que ver? Bueno, le digo tenés a mi madre, que es verdad, la perdimos antes del 2019, y fue el que firmaba la película, y bueno, de alguna forma ella, en mi entorno, fue como el baluarte de la familia, y esta película habla sobre eso, sobre lo que son las familias, sobre que no hay una sola manera de crear una familia, y la película nació de eso, yo tenía ganas de trabajar con una mujer, como para crear esta historia, entonces me convoqué a una guionista peruana, se llama Mariana Silva Grigoyen, ella era el guionista, era una turba, una persona muy talentosa, y la propuesta con ella fue, quiero hablar sobre la familia, pero necesitamos encontrar algo que sea un punto en común entre nosotros, y empezamos a dar cuenta de lo disfuncional que eran todas nuestras propias familias, y eso fue lo que nos llevaba a decir, bueno, vamos a pensar, a encontrar una historia donde hay confusiones, hay contradicciones, pero lo que es el motor, finalmente es el amor, no planteamos la película como una especie de manifiesto sobre la cuestión de identidad sexual, sino justamente ir a otro lugar, que es hablar sobre lo que todos tenemos en común, que es poder vincularnos con nuestras emociones, más allá de si queremos estar con un hombre o con una mujer, ¿no? Y bueno, esa fue la génesis. Eso. No sé si te contesta algo. No, me faltaría saber cuál es el nombre del abuelo de él. El abuelo de él está mencionado, Fede, es que... Fede, es que... En la música, ahí hay como... Yo le digo, ¿qué es el nombre del abuelo? Que no, no está más. Sí. Hola. Hola. Yo les confieso que terminé llorando, y me encantó la escena de... Y es un hilo mensaje, ¿no? A todas esas parejas que a lo mejor... Las parejas del mismo sexo que tienen estos problemas, estos planteamientos, ¿no? En el caso de ellas que necesitaban dinero para todo el proceso desarmado. ¿Crees que a través de estas historias con humor, con un poco de la ficción normal de una película, crees que pueden ayudar a que las sociedades puedan aceptar? Porque... En la historia se ve que Martina en su trabajo estaba encubierta, nunca abranquió que tenía una relación con una persona del mismo sexo. Entonces, el cine, el humor que es que pueda abrancar un poco estas sociedades que son tan... Yo soy venezolana, y allá también se lucha mucho con eso. No hay ese proceso tan abierto como lo tenemos acá en Argentina. O sea, el cine puede ser un hablador, por decirlo así, de las sociedades respecto a este tema. No, yo creo que ayuda a crear conversaciones, ¿no? No es que podamos cambiar el mundo, pero sí generar charlas y... No, yo creo que es muy importante hablar de estas cosas y hacerlo desde un lugar más cercano, ¿no? Nosotros nos pusimos de meta, de no querer bajar línea en ningún momento, no ser militantes, sino justamente habilitar una conversación. Y sí lo puede hacer, ¿no? Es este... Generar charlas entre el propio grupo familiar, ¿no? Quiero decir, eso es de alguna manera lo que fue... Vi muchos casos de familias que fueron juntas a ver la película, o que... En este caso de chicas, justamente porque esta historia se suscribió a una pareja profesora, o sea, chicas, a mí me pasó de leer que compraron la entrada... Este, que no se animaba a decirle a los padres, me han comprado la entrada de los padres. Yo lo escribió al cine en realidad. Bueno, hablemos de este tema. Eh... Yo me sumo a la respuesta, es que... Yo... Creo que sí que... Esta película, en el periodo de sufrir, nos creó mucho, nos hace mucha conversación. Y yo sí creo que es un... Un ápice, un ápice, un pequeño grano para empezar a cambiarse estas cosas. Siento también, con mucha modestia, que los artistas somos... En mi caso de Jean-Ralgo, que la Fribe le dirigió, yo que la actúe... Eh... Hay momentos en donde los artistas, se nos es más fácil ser valientes, porque ya eventualmente... Digamos, las ganas de decir algo requieren ya esta valentía. Tanto por las canciones, como por la canción, como por la plástica, como por la intervención que hagas en el mundo. Y yo sí creo que es una manera como de empezar a cambiar algo, y de que te animes a... A plantear un problema, de escucharte una canción, que la letra sentís que está hablando de vos, y te interpela. Una película que le decís yo, o estuve en la misma, o tengo amigos que están en la misma... Este... Un problema muy puntual sobre la sociedad peruana. A mí me pasó, cuando fuimos a hacer la rata de prensa... Parla de ustedes, ¿no? en Perú... Que me preguntaba, bueno, ¿cómo ves... La situación en tu país comparado con Perú? Y la verdad es que... En términos, vamos a decir, puntualmente, voy a suscribir puntualmente, que cumpla el derecho del matrimonio igualitario. Nosotros en este país cumplimos 10 años, del año pasado. A ver, este año, el año pasado. Este año. Y, entonces, me da como un... Un feliz pudor de decir, mirá, estamos con el otro planeta, ¿viste? Bueno, es una película que vino a... En muchos casos a... Y vuelvo, lo que dijo él, a ver conversaciones sobre el tema. Pero yo sí creo que puede. O sea, poco, ¿no? Sí, yo quería plantear que... ...en tu personaje, Benjamín. Sí. Más allá del tema sexual, de la sexualidad de las chicas, hay un engaño donde se usa tu personaje como un semental sin decirle absolutamente nada y pinchando el preservativo, con lo cual me podría haber dado HIV, cualquier otra venérea y podría no haber querido tener el hijo. No sé si más allá de la cuestión LGBTQ+, también pensaron en eso, que me parece a mí que es un mal mensaje, no solamente por encajarle a alguien un hijo, sino también porque podría contagiar las enfermedades, porque eran desconocidos, que nunca se habían visto. Yo le contesto lo que pienso sobre eso, digamos, que primero estamos contando una película pero esto no es un ejemplo de lo que debe ser. Esta es una película donde los personajes se equivocan, se confunden, digamos, y es una manera de poder atravesar una historia y crecer. Si no, las películas, todo sería bueno, salía siempre lo correcto y sería una historia para contarlo. Me parece que queremos trascender un poco una mirada que se encasillara, que era algo que hiciera que está mal. Si uno mira al otro plano, que es su necesidad de amor y las ejecutades que la llevan a tomar decisiones erróneas, impulsivas y que aún así uno puede encontrar en eso una luz, un camino para transformarse y que gane el peramón. Entiendo tu punto de vista, de hecho en Perú sí hubo controversias sobre ese tema, pero creo que también tiene que ver quizás con que no hay muchas historias contándose sobre esto, entonces si un personaje hace algo que está macho, de repente es como el emblema de un sector, no es la idea. Justamente la particularidad de esta película es que, bueno, se equivoca, no la estamos juzgando, digamos, porque quién soy yo para decirle qué es lo que tiene que hacer. De hecho hay una voz, que es la del personaje de Sofía, que plantea la primera elección, que es lo que está contando, está a favor, o sea y todo, digamos, en las historias de la católica griega que son conflictos, sino serían reales esas películas y no nos animaríamos a montarnos nuestros defectos y nuestras fallas, así que está bien la observación del lado del cuidado del cuerpo y demás, es una historia donde hay un impulso que viene a desencadenar toda una... Si no, no sería real. Bueno, si no, no sería, por lo menos no sería, digamos, esta es una historia que viene a mi entender, viene a contar que necesitamos poner el amor por encima de cualquier otra circunstancia en clave de comienzo. Eso no quiere decir que vaya a ser un ejemplo, de ese modo ya, entiendo el aporte, pero yo no me presto por lo menos desde el momento de que lo viví, el momento de que la filmó, nunca me presté como aportada de ese lado. Una pregunta, Benjamín, habiéndote visto en programas de humor, siendo cantante, también siendo actor, ¿cómo te sentís ante la imagen de ser un Thor argentina? ¿Un Thor argentino? Sí, los músculos, sí, los millones de dólares, te agradezco mucho del libro. Acá, para suscribir a los comentarios de la película, en esta producción puntual, algo que ha conversado con el director, exacerbamos un poco con la tecnia de Peri y todo el look extranjero. De hecho, es un texto que está en el cual ella sabe al animal del bar y tiene esa fantasía de, bueno, un extranjero, se habla mucho de los extranjeros, los rubios, es algo que Perú está como muy presente en el extranjero, va a Jusco, ¿no?, a encontrarse, es decir, entonces, en mi contraste era muy divertido, me acuerdo que fue planteado así, como un argentino que parece alemán, pero es un bobo total, es un argentino, más argentino que fue imposible. Así que, gracias por el tuyo, por lo tomo. Acá el look estuvo como exacerbado, por decirlo, que tenga pinta de holandés, me acuerdo que era con el pelo y lo que parezca un holandés, y es acá nomás. No, es un comentario, además, velado, con también esta idea de que lo que es de afuera, en el Thor, claro. Muy, un look muy Guillermo Durant, ¿no? Sí, sí, en realidad creo que apretar la botonera de todo el extranjero europeo, sueco, normal, no sé cómo se la venga, pero sí, estuvo como muy hecho adrede, para que parezca que lo ves caminando por las calles de Jusco, nosotros estuvimos ahí, lo ves, lo ves holandeses, que están con el morral y la cantimplora, viendo la experiencia del valle, que se llevan a la gente y lo ves. Sí, sí, lo ves, se cae de turista. Sí, sí, lo ves, se cae de turista. Claro. Está bien, sí, me pasa con eso, pero no. Fue como muy, muy pensado. Sí, que tuvieran que mirar, pero en cuanto tuviera nobleza, que fuese alguien, digamos, que igualmente se la juega, ¿no? Total, yo quiero decir un puntual, que era como lo que debíamos pasar, y se ve. Y en las tres, perdón, en las tres locaciones, sí, se nos puso un día, y bueno, o sea, hay que subir, contarnos la dificultad... Acá fue la más sencilla, fue el final, que fue justo terminado el año, en verdad, la película, como a muchas, nos atravesó la pandemia, la terminamos de filmar el 23 de diciembre, los últimos días fueron en Buenos Aires, y decidimos, con mis compañeros de producción, que teníamos que empezar por lo más difícil, que fue poco, y efectivamente fue muy difícil, porque, por un lado están las alturas, viste, te falta de oxígeno, las distancias son muy largas, y había que meter todas las tomas en esos días, que era como el arranque de la película, y teníamos solo una cantidad limitada de días ahí, pero al mismo tiempo, bueno, ahí nos pongo un, un... Póngase, yo te lo pongo aquí. Que... Hicimos una gestión, entonces, pues hicimos un súper hotel, donde pudimos estar, todo el equipo del hotel, cinco estrellas, de primera, entonces, fue sacrificado, pero volvían a la cama, viste, y podían descansar, y arrancar, que hicieron súper desayunos. ¿Te apunaste? ¿Safé? ¿Te apunaste? De hecho, fuimos dos días antes del aclimatamiento. Les cuento, el punto más alto en que, si no, fue en Pisac, ¿me acuerdo? Donde... El personaje fue a punto, si, de entrega, el dije. Ahí estábamos en tres minutos, estábamos en cuatro minutos de esta altura, llevando las cámaras, las cámaras de ustedes, a ver, no son los teléfonos. Eh... Eh... Sí. Fue... Esa razón que yo les quería decir, ahora me adentro a eso, de la aventura de ir a filmar, a cuatro mil metros, con equipo de filmación, eh... con todo lo que se requiere, llevamos en el set. No, tenemos un médico siempre en el set. De hecho, la desprevia, mi mujer que hizo la edición de arte, ella... se apunó, se dermayó como cómpli, digamos, que la verdad, hay que prepararse bien. Entonces, antes de ir, digamos, nos contratamos un médico, hicimos unas charlas, y... ah... hicimos otras en el valle, eh... unas miedos, hay que bajar con el film. Ah... La verdad que no es fácil, eh... filmar ahí, no es fácil. Pero, además, un amigo, me había dado, eh... una llave secreta, la comparto, porque vamos a hacer una filmación, eh... que es, eh... llevar una bolsita de los tres de copia, eh... y cuando te llegas a un lugar, eh... la lanzada hacia el viento, le agradecen que estás ahí. Se metían las torquetes y están así. Pero, Zappa, o sea, yo... Como un último punto para ir hasta este comentario, yo cuando vi el plantel de Baje, dije... que están impedidos. No sé. Muy difícil, y que aparte, en el camino, este... me acuerdo que tuvimos desde que, no sé, desde barro, regresionan la bicicleta, y que se te cruzan las bajas, y, o sea, estábamos realmente... O sea, se llevó el set, un set muy profesional, muy completo, muy equipado todo, a los 4000 metros, y bueno, era esta, se fuese, ¿no? a ver que ellos las fermentan, ¿me entiendes? No era la naturaleza que estaba en Sol, ya era, viste, que parecía que se... y me zafaba. Puedo contar, y pago la tierra. Ah, sí, sí. Totalmente. Pero bueno, antes de iniciar también, porque yo, en película anterior, yo había filmado la selva, con chamanes y demás, y... obviamente, en Cusco, yo sé, digamos, que es un lugar donde también hay muchas fuerzas mayores a nosotros dando vueltas, pero también busqué una chamana para hacer una ceremonia antes de iniciar del programa que fue muy lindo, el día del periodo de filmar, nos rompimos todos, ella, eh... hizo una ceremonia, pero... hicimos como una especie, que se llamaba el pago a la tierra, entonces, todo... una fina llovita, nos acompañó, y dijo, va a ir todo bien. Eh... y bueno, creo revistar, porque los zapatos de todas, pasaban así, el návaca del mar, la lluvia, la tormenta, los vientos, me tiraban los tanguices, todo... estuvo perroso en el pago. ¿Cuánto tiempo duró este rodaje? Fueron treinta y dos jornadas a lo largo de... de seis semanas, o sea, eran... fueron semanas de seis días, muchas veces ya, entonces, fue... aquí, también, fue difícil, nosotros, para poder filmar, eh... la casa, donde transcurre, donde viven las chicas, y su padre, el padre Martín, eh... no es la... no ocurre ahí, en ese mismo centro, digamos, ese barrio residencial, sino que, falciado, hubo muchas construcciones que no se ven, digamos, pero que están, porque bueno, y eso implicó, digamos, mucha logística, meter los cromas, firmar... eh... sí, y sí, una locción, digamos, acosado. Eh... volviendo un poco a lo del amor y la familia, mi pregunta para Benja, ahora que sos padre, si diste alguna resignificación en tu personal. Segunda, de hecho, eh... 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 la resignificación es total en todos los aspectos de la vida, y justo acá, me tocó, acompañar a Yarnaco, a contar mi historia, eh... donde un personaje, viene en una vida muy estructurada, vamos a decir, aburrida, de comillas, y... iba a buscar algo, y no sabía que iba a tocar algo tan profundo, de una manera, como decir, un sopapo de vida, este, maravilloso, el que recibe el personaje, y ahora, eh... de hecho, eh... fue de mucha emoción, porque nos fuimos al estreno, en este año, en los años de pandemia, fue con mi hija, fue con mi hija, este... dejamos. eh... así que... sí, me emociona diferente, me emociona más, me... entiendo más al personaje, entiendo más a la... a la pareja de las chicas, entiendo un montón de cosas que él, siendo padre, y Mariana, que no han sido madre reciente, este... la... la hija. Claro, ella tuvo su hijo, por inseminación, digamos, entonces, me conocía muy directamente... si... eh... pude... pude... pude entender también, por qué, contaba mi historia y de qué manera, así que... eh... mi resignificación fue total. Vamos con las dos últimas. ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, felicitamos por la película, ya han ido mucho, mucho, porque todo lo confía en el trasfondo, social, político, cultural. Tienes dos preguntas, la primera son algo, ¿qué le llevó a filmar esta película? ¿Qué le movilizó, si hubo alguna violencia personal? Y segundo, ¿cómo pensaron en el título? Porque uno lo puede pensar también como una letáfora, ¿no? Está encintado, y que es... salir de ese encintado. Esa es la pregunta. Eh... Mirá, yo... cuando... regresé de adulto a... a Perú, donde yo había nacido, que el ingeniero tenía un año, empecé a conocer desde Lima, más, entender un poco la idiosincrasia, y siempre me... me resultó... muy fuerte el contraste con... con Argentina, digamos, y... me parece que... que allá... las cosas no se dicen como se dicen acá, que hay un... hay un... una estructura... patriarcal, se quiere decir, mucho más fuerte de la que acá... había incluso hace poco, eh... y... me parecía... que tenía muchas ganas de volver a hacer una comedia, y... y... y poder... tocar un tema que... fuese relevante para mí, pero que... pudiese también... eh... tocar otras sensibilidades... eh... de... de la sociedad, ¿no? entonces... mi motivación era esa, pero es una película de la... de la... que sea una película abierta al público, eh... y que... eh... hacerlo desde... desde... de un modo, ¿no? y... y... pero sí, como decís, tiene... 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 ese sentido, ¿no? eh... eh... difícil causirlo, ¿no? ¿Por qué era relevante para vos? eh... ¿por qué era relevante contar esta historia? porque... me parece que... 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 hablar... sobre... sobre los vínculos, sobre la familia, en una época donde... todo es... más enfocado hacia... el individualismo, a... a poder hacer tu camino... propio, no importa, además... hablar de familia es hablar de... juntarse con otros, de tener objetivos comunes, de... poder compartir proyectos, yo creo que en la película hay muchas familias, el grupo de amigos es una familia también, eh... por eso, quiero decir, yo soy un sentimental, ¿verdad? al final, y... y... tenía ganas de contar una película luminosa, eh... especialmente nuestros tiempos, ¿no? Gracias. Eh... la película ya se frenó, eh... no sé... en mayo... ah... ¿cuál fue una repercusión, en Perú, teniendo en cuenta, como ha hecho la sociedad peruana? Mirá... eh... pasó... 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 la verdad es que sí, toda la botonía, todo es algo de... aceptación y controversia, sí, ¿verdad? digamos, mucha gente... se habló mucho de la película, eh... digamos, tuvimos... comentarios positivos, críticas, desde el lugar... o sea, críticas desde el lugar militante, por cómo podemos hacer una película, siendo un hombre... de... de la película, de la película, digamos, hubo como una controversia y... pero creo que lo que tiene la película es que está más allá de esa controversia, es una película que... habla... es más llana, digamos, habla de cosas que... todo el mundo la puede entender, entonces no es una película intelectual en ese sentido, ¿no? Sí. de... y para qué eso es importante. Yo sentí dentro de... dentro del caso del colectivo... que... que... hubo una parte que salió como a... a respetar la película, y hubo otra parte como a apoyar, que está bueno de que se abre... es una muestra... es una muestra también como muy grande en la sociedad del Perú, que es un colectivo muy... no, muy apartado, por cierto, del conjunto de la sociedad, entonces... a mí me dio eso como... es una muestra como... eh... por lo general, en todas las ciudades, los conjuntos que están relegados, en el momento que alguien encuentra su historia, y no es... no forma parte... alguno... digamos... yo sentí... incluso personalmente, ¿no? como ese... eh... ese rechazo a... por supuesto, si no ha visto la película después, y hay que estar que... uno no ve la película, y dicen... no... es importante... abre cabeza... te digo... chicas que... invitaban a sus padres, a sus tíos, a ver la película, para que se den cuenta, que la vida que va mucho a casa... bueno... este... si... me ha tocado su historia... hay gente que no quiere ver... que hay gente que hace el otro fuerte... y a veces la película era como... ah... mirá que lindo busco, mirá que gracios son chistes, que están trabando... ah... ah... eso... yo lo puedo contar de primera mano, que... hay dos personas muy puntuales, que me... mirá... me salió bien, porque... eh... era casi como una representación, de la vida que estabas teniendo... ah... ah... ahora digamos... ¡Suscríbete!